La peligrosa El que la viera no podría imaginar Es tan mañosa Buena por fuera y por dentro Muy mala está La peligrosa Pues no aparenta lo que es en realidad Ella te enamora Luego te clava en tu pecho un vil puñal La peligrosa Jamal de uno se ha llevado por delante Maravillosa Es en la cama encoñadora y buen amante Pero cuidado Tengan muchachos El que se queda con ella le sobran cachos Francisco Gómez El nuevo rey La peligrosa Aquí me tiene vuelto un sacudidor Que es tan hermosa Que no termina metido en su rincón La peligrosa No la recomiendo porque me pagó muy mal Si hubiera sabido No estaría metido bebiendo en este bar La peligrosa La peligrosa Jamal de uno se ha llevado por delante Maravillosa Es en la cama encoñadora y buen amante Pero cuidado Tengan muchachos El que se queda con ella le sobran cachos La peligrosa La peligrosa La peligrosa Jamal de uno se ha llevado por delante Maravillosa Es en la cama encoñadora y buen amante Pero cuidado Tengan muchachos El que se queda con ella le sobran cachos Música Música Música